Gracias a la delegación de Asturias del CSIC por organizar este evento y daros la oportunidad de compartir el trabajo que estamos desarrollando en esta institución. Mi nombre es Alma Capatamargo y estoy investigando sobre la producción de hidrógeno verde a partir de una fuente renovable como podría ser el biogás. En nuestro proceso también incluimos una etapa de captura, todo en una sola etapa. Este trabajo lo desarrollo en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, en el INCAR, en el Grupo de Investigación de Procesos Energéticos y Reducción de Emisiones, bajo la dirección de las doctoras Cobadón Apebida y Victoria Gil. El tema de la tesis se enmarca en el contexto de transición energética que estamos abordando hoy en día. En este contexto el hidrógeno se está posicionando como un vector energético pilar para la transición. No obstante, necesitamos que su obtención se realice a partir de fuentes renovables. Hoy en día la mayor parte del hidrógeno que se produce a escala industrial se produce por reformado de gas natural. Y en mi tesis lo que tratamos de realizar es cambiar ese gas natural por un gas renovable como puede ser el biogás. En pantalla os muestro un esquema muy simplificado del proceso que estamos realizando. Como decía, es un proceso en una sola etapa y entonces en un solo reactor realizamos estas tres reacciones. La reacción de reformado, la reacción de water gas shift y también la captura de CO2. En la primera reacción producimos la mayor parte del hidrógeno. En la segunda reacción producimos un poco más de hidrógeno y producimos también, por desgracia, CO2. Y es por eso por lo que necesitamos una reacción que nos capture el CO2. No solo con el objetivo de evitar esta emisión, sino también con el objetivo de aplicar el principio del Echatelier. Gracias a quitar el CO2 de esta reacción, de este conjunto de reacciones, podemos desplazar el equilibrio para producir hidrógeno puro, prácticamente puro, con muy pocas impurezas. Entonces, como veis, metemos en el reactor vapor, ya que el reformado típicamente se realiza con vapor. Metemos el biogás como mezclas de metano-CO2 y a veces metemos alguna impureza para ver su efecto. En lugar de gas natural, como se hace hoy en día industrialmente. Y mediante esas tres reacciones conseguimos producir hidrógeno verde de alta pureza. Los objetivos de la tesis doctoral son tres principalmente. El primero, obtener hidrógeno de alta pureza a partir de biogás sintético, es decir, de mezclas metano-CO2. Y también de biogás que no esté purificado, es decir, no solo que contenga ese metano y ese CO2, sino que también las impurezas que podremos encontrar. Actualmente estamos centrados en el estudio del sulfídrico. El segundo objetivo sería un estudio paramétrico para ver cómo nos afectan las diferentes condiciones de operación. Temperatura, ratios de intucarbon, velocidad espacial, etc. Y por último, diseñar y simular el proceso para acercarnos más a una situación real, a una situación más de escala piloto o de escala industrial. En esta simulación no solo tenemos en cuenta el proceso que os comentaba antes, de una sola etapa, sino que el sorbente se satura. Y por tanto, tenemos que regenerarlo para poder operar de manera cíclica. Esto lo vemos en la simulación. En la simulación incluimos también esta etapa de regeneración y también una integración energética para aprovechar el calor de los gases residuales del proceso. Así aumentamos la eficiencia del mismo. En cuanto al plan de trabajo, estoy en mi segundo año todavía. Entonces, el primer año, revisión bibliográfica y hacerme un poco a la temática y al grupo. El segundo plan de trabajo que llevamos a cabo es desarrollar en paralelo tanto trabajo de laboratorio como trabajo de simulación, ya que creemos que uno se complementa con el otro y nos dan muchos beneficios. Y por último, trabajar en equipo. Pertenezco a un grupo y el trabajo la verdad que es de todos y es un placer. Como resultados obtenidos, destacar la primera publicación que realizamos, en la cual hemos obtenido como conclusión principal que el CO2 somos capaces de retirarlo completamente y que solo el metano es reactivo en nuestro sistema y también, como veis en el gráfico, que la pureza de hidrógeno es constante sin importar el contenido de metano que tenga el biogás. Y esto es muy importante porque el biogás procede de la descomposición de la materia orgánica y, por tanto, de residuos. Es decir, que su composición es muy variable. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta. Por su complejidad, todavía no hemos obtenido el resultado final, pero sí que estamos a punto de terminar la simulación completa del sistema, incluyendo esa integración energética que comentaba. Es decir, que no solo vamos a tener en cuenta la captura de CO2 en el proceso, en el primer reactor, también la regeneración del sorbente y también la recuperación de calor de los gases residuales, obteniendo un proceso con una eficiencia mayor del 50%. Y por su novedad, destacar lo que decía, que estamos teniendo en cuenta la composición del biogás, que es algo muy importante cuando se habla de residuos, y la producción de hidrógeno a partir de biogás, teniendo en cuenta también el sulfídrico, que no hay mucha biografía al respecto. En cuanto a las frases en las que marcaría mi carrera investigadora, la primera, es necesario impulsar una conciencia ambiental desde pequeños. Me gustaría comentar que empecé mi pequeña carrera investigadora en la universidad, en un grupo de investigación de medio ambiente, y con ellos realicé un proyecto de investigación en el cual llevamos a los colegios el reciclaje. Así que ahí me di cuenta que era necesario impulsar todo esto de la conciencia ambiental desde ya bien pequeñitos. El segundo, los residuos son materia prima del futuro. Mi segundo contacto con la investigación fue investigando sobre residuos industriales, como poder meterlos de nuevo en el círculo, como aplicar los principios de la economía circular. Y me di cuenta de que nos estamos terminando los recursos naturales, y los residuos van a ser la fuente de futuro para todos estos recursos que se nos están terminando. Y por último, que el origen es muy importante. A comenzar mi tesis, me di cuenta de que el hidrógeno sonaba muy bien, pero que en la actualidad lo estábamos produciendo a partir de gas natural. Y es un poco una paradoja, porque el hidrógeno se posiciona como un vector energético primordial en la transición energética, y sin embargo en la actualidad lo producimos a partir de un combustible fósil. Por tanto, el origen es muy importante, no solo lo que podemos hacer después con ese producto, sino de dónde lo obtenemos. Del CSIC espero poder desarrollar una carrera investigadora, ojalá. La investigación fuera de España me interesa, ya que creo que es muy enriquecedora. En septiembre tendré la oportunidad de realizar una estancia en la Universidad de Cranfield, en Inglaterra. En cuanto a la docencia y a la divulgación científica, también me interesan. Cuando estaba estudiando, también trabajaba de profe a un nivel más básico. Entonces, bueno, siempre me ha interesado la docencia, siempre me ha encantado estar con peques, y la divulgación también me gusta por el mismo motivo. Y en cuanto al interés en I+.T. de la empresa, también me interesa mucho. Antes de comenzar mi tesis, trabajé como en consultoría de I+.T. en una empresa, y entonces es un ámbito que me interesa mucho, la verdad. El futuro a cinco años, como decía nuestra compañera, es una pregunta complicadísima. No lo puedo ver de otra manera que aprendiendo, es algo que tenemos que hacer de manera continua, y a ser posible compaginando la investigación con la divulgación. Muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta... Gracias. 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 Gracias.